Guayabo de la Y Y ahí viene Lo cantará nada más y nada menos que Juan Piña Señoras y señores Aquí lo tenemos Mi gente Como los quiero, como los recuerdo Ustedes saben que aquí nasce para la música Con Guayabo de la Y Esparrandados en un estrés Guayabo de la Y Esparrandados en un estrés Y las muchachas como lloraban Cuando me fui para cerete Y las muchachas como lloraban Cuando me fui para cerete ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ustedes vengan! ¡Esparrandados en un esporio! ¡Comandos y confusión! ¡Esparrandados en un esporio! Y el guayabo calimentado, cuando queda un trago de ron Y el guayabo calimentado, cuando queda un trago de ron Y el guayabo calimentado, cuando queda un trago de ron Y el guayabo calimentado, cuando queda un trago de ron Y el guayabo calimentado, cuando queda un trago de ron Y el guayabo calimentado, cuando queda un trago de ron ¡Gracias! 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 Ya me de allí por mí otra vez ¡Gracias! Voy cantando con su maqué ¡Gracias! ¡Gracias! Jota a su gente al resto que está ¡Gracias! ¡Gracias! Yo le canto con el corazón ¡Gracias! Y me pongo sabroso ¡Gracias! Estoy cantando sabroso ¡Gracias! Me siento muy gozoso Guayabo, guayabo, guayabo Es sabroso el guayabo Y por eso me acordaste A Medellín, golpe otra vez ¡Oye! Sí, sí, Colombia Sí, sí, Caribe Sí, sí, Colombia Sí, sí, Caribe ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! La música colombiana es música para bailar y en la feria de las flores lo vamos a disfrutar Y vienen con todas partes con musita y alegría presentándonos su arte con la municipalía Esto es pa' bailar El Caribe en Festival Esto es pa' gozar El Caribe en Festival Mamita, vamos a bailar El Caribe en Festival Ay chicos, vamos a gozar El Caribe en Festival El Caribe en Festival El Caribe en Festival El Caribe en Festival Maracano, Abuel Reyes Parama, su taponito Trinidad, Norte, Alcalá, Sol Y la bomba, Puerto Rico Y la bomba, Puerto Rico Maracano, Dominicano De Cuba, en Lomba y el Sol La Bajita, Martín Y la bomba, Puerto Rico Vamos a bailar El Caribe en Festival El Caribe en Festival Vamos a bozar El Caribe en Festival La bomba, San Maracano El Caribe en Festival Vamos a bozar El Caribe en Festival ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!